Mario, Mario, hermanito, ¿me escuchas? ¿Tú quién eres? Bueno, me presento, yo soy Luigi. ¿Has visto a mi hermano Mario? Es igual que yo, pero en rojo y más chaparrito. No. Estás perdido igual que yo en tierras oscuras. Las tierras te va a usar. Y por eso te hiciste este golpe. Si quieres, puedo curarte. Así que tienes miedo a que seamos prisioneros de Bowser para siempre. Yo también tengo miedo. Pero mi hermano Mario me ha enseñado que debo ser valiente. Él siempre me defiende y estoy segura que esta vez nos vendrá a rescatar.